Nosotros podemos programar una reunión en algún sistema de videoconferencias externo a la plataforma Moodle, como por ejemplo Zoom, Google Meet o también en la plataforma WebEx. Podemos programar una reunión en estas plataformas y después incorporarla a nuestro calendario de nuestro curso o también agregarlo como un link de un recurso de actividad dentro de nuestro curso. Para poder nosotros realizar este proceso lo primero que tenemos que realizar es ir a nuestra plataforma Zoom, que es con la que haremos el ejemplo en este caso. Después pulsar en Agendar. Y programamos la fecha en la cual tenemos esta reunión. Yo en este caso particular voy a generar esta prueba para el día lunes 21 de septiembre. Esas son opciones ya particulares de mi cuenta Zoom. y voy a darle a Agendar. La plataforma Zoom me proporcionará los valores para que yo pueda enviar una invitación, en este caso a mis alumnos, para que ingresen a la videoconferencia. En este caso voy a darle copiar al portafel toda la información que me proporciono. Ya después ingresar a mi curso. Y en las opciones de calendario. Voy a generar un nuevo evento para el día 21 de septiembre. Y aquí en un nuevo evento voy a ponerle Ahora, si se fijan aquí en la parte inferior hay una opción que dice Mostrar más. Es importante que pulsemos en esta opción para que nos permita desplegar más información. ¿Por qué quiero que me despliegue más información? Porque justamente en la parte de descripción vamos a insertar la información que nos dio la plataforma Zoom. En este caso voy a pegar la información que nos dio. que es justamente donde viene la información para que ellos sepan a qué url deben venirse para la reunión de Zoom. Pegamos esa información y le damos guardar. Y ya con este proceso queda ya agendada una reunión para todos los alumnos en mi curso, en su calendario justamente para el día 21 de septiembre. Ya si ellos pulsan sobre esa reunión ya les aparecerá toda la información para que ellos puedan justamente unirse a la reunión que tenemos programada por Zoom. otra forma que también podríamos realizar este proceso es dejarles un pequeño aviso en nuestra plataforma haciendo como una actividad o recurso voy a ponerle justamente que es una actividad de url voy a ponerle aquí el nombre de reunión en Zoom la url externa aquí es importante que la saquemos justamente de lo que tenemos nuestro portapapeles para este caso voy a volver a pegar aquí en la descripción la información que nos proporcionó Zoom y identificar dónde está la url de acceso a nuestra videoconferencia que tenemos programada voy a copiarla y pegarla en esa parte y vamos a darle guardar cambios y mostrar ya con eso nos queda ramada nuestra reunión en la parte de actividades y regreso a la parte principal de mi curso verán que al alumno le aparecerá un link con la reunión de Zoom y cuando ellos pulsen en ese link les mandará abrir la plataforma Zoom para que ellos puedan ingresar en este caso a la reunión que tenemos programada